Un día te parieron, orillantes del grande, enredado en coraje, al ombligo del tiempo, la pasión y la gana, el amor y el brevaje. Compadrito, patio de compendillos. Rumores de tambor, las cuerdas de una viola, desfile de puñales, liviandad, liviandad, lupana. Alcohol, noche impugniosa, esquino con faroles, sexo de mi vida, cuestiones policiales, comparsa de la vida, vistieron tu guarida. ¡Tango! 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 Tango Esa En el sitio de vida Se cuelan en tus versos Y en los que lo entonan Padecen silenciosos la esperanza vencida Y la tristeza de otros Y al escuchar un tango Se les queda en el alma El sabor misterioso de salir De algún duelo Con cielo amanecido O un arito victorioso Tango Identidad de patria En ese compadito Individuo Acertado Inconsentible de yuto O salvar A un amigo peleando por la ley Con todos los alíos Del acero vedado Tango 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 El amor corrido De ese amor De el tajo Y en él El tiempo Quiso hacerte decente En el salón Y de allá te trajeron Del bar que pendencieron Para darte ciudad Y rendirte de frac Te volviste más triste Y un tanto resentido Y en tu comedión De coraje sin fin Ayo eco la canción La canción de amor Tus versos te relatan Redactos de amores Sueños Desolación de vida Con vos Es Buenos Aires El pulín de Argentina Gardel es el solzal Y mi sueño De una vida ¡Alto XLBPO! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!